Pensé que era pimiento, hijo de la chingada. ¿Es habanero? El habanero, este... Agua. Comenté. Pensé que era pimiento, amigo. Patita de la capirucha cuando anden por acá en la colonia Santa Cruz a Toyac. Tuve que leer el letrero y en la calle Cuauhtémoc está Bolichera 21. Otro de los emprendimientos, junto con socios, nunca quitándole el crédito a sus socios, de Luisito Comunica. Sabemos lo bien que nos trata el algoritmo de YouTube cuando mencionamos a Luisito Comunica y cuando lo ponemos en las fotografías del thumbnail todavía más. Y si el título todavía dice Luisito Comunica, video de millones de reproducciones garantizadas. Gracias Luisito por dejarnos tus migajas a estos mortales de la creación de contenido. Algún día, algún día te podría hacer sexo oral, pero eso será en Puebla en otra ocasión. Estamos en Bolichera 21, cevichería peruana fusión. Sabemos que tradicionalmente el mejor ceviche de este mundo se come en Perú. Algo tienen los peruanos ahí en Cusco o en Lima que lo preparan de maravilla. Es un ceviche con los pescados ahí de la región y al parecer aquí lo podemos encontrar también. Estamos, ya les dije, en la calle Cuauhtémoc, cerca del Parque de los Venados, cerca del metro de esta división norte, entre otras referencias. Vamos a pasarle, al parecer ahorita de bote pronto, así veo, no hay mucha gente. Ya es la hora de comida por acá, pero hay, bueno, una cantidad infinita de opciones. Vamos a cevichera y gracias Luisito. Recuerden, también tiene su ramen, deigo, que está, no me acuerdo, creo que por la zona rosa, por ahí por la condesa. Y también tiene fast food burgers, que por delivery, por aplicaciones, te llegan de maravilla con el empaque y saben muy buenas. Las dos las hemos probado y son muy buenas. Vamos a su tercer emprendimiento, cevichera 21. Acompáñenme. Me gusta desde que llegas, como que la musiquita. Ramón, me decías, ¿verdad hermano? ¿Qué tal? Aquí nos ponemos. Aquí me voy a poner, me pongo a este lado para que no me pegue la luz de los platillos. No pasa nada, sirve que nos ilumina. Aquí nos reciben con un menú que es de cartón, no es de papel, está padre. Y está, me gusta, sencillo, inmediatamente. Sin alcohol, cervezas, hay artesanales y de botella, café, refrescos. Y lo bueno, ¿qué me recomiendas? Yo nunca veo los menús, Ramón. Por favor, ¿qué me recomiendas? Algo de tomar. De tomar una cervecita, ¿no? Puede ser para empezar con un aperitivo, una cerveza, señor. Ok. Tengo una muy buena que es nacional, artesanal, que es la jacimaco. Ok. Esa no es turbia. Nacional, se hace aquí. Nacional, ajá. ¿Cómo se llama, me dices? Jacimaco. Jacimaco, pues tráeme esa, tráeme esa. Para que la pruebe la cheque y yo te... ¿Y de las qué? Pues de las entradas o los cocteles, ¿qué es lo que me recomendaría, Ramón? Pues algo muy emblemático del Perú es el pizca sour. Ok. Y esto, bueno, se hace con pizco que nos trae nuestro chef, pero bueno, señor. ¿Qué es el pizco? ¿Es un pescado? Es un destilado de uva. Es un destilado de uva, me dice Ramón. Pizco sour. Esos son cocteles ya más como mixología. Exactamente. Igual los ofrecemos como aperitivo. Ok. Por lo mismo que trabajamos nuestros ceviches, muchas veces como entrada, por la mezcla que trae el pizco es ideal para... Ok, y se marida muy bien el pizco. Un destilado de uva, más o menos parecido al vino, me imagino. ¿No? No, 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 no. Ok. Es un destilado más o menos parecido al aguardiente, al... Ok, ya el pulgue, toda esa onda. No llega a ser un licor dulce, más bien llega a ser un destilado nada más, como tal. Pues tráete uno para calarlo, ¿te parece? Esa cerveza que me dijiste, es la jazimaco, el pizco sour, para que vayan viendo la banda qué tipo de mixología. Y ahora sí, de entrada, los ceviches. ¿Qué me vas a recomendar? Pues los ceviches, antes que nada te platico un poco de nuestro concepto. Somos un restaurante de cocina peruana, pero nuestro chef le llama Cocina Fusión. Por lógica, nuestros ingredientes los tenemos que trabajar aquí de México. Es difícil importarlos desde Perú. Entonces, por eso es más que nada la fusión. Pero bueno, no falta la leche de tigre. O sea, utiliza, digamos, las recetas peruanas, pero con ingredientes que... Exactamente. No le pide nada a un pescado mexicano, uno peruano, ¿verdad? No, no, no. En pesca no tenemos ningún problema. Más que nada en ingredientes, por ejemplo, como el ají de Perú. Ok, ya, los tradicionales ya ya. Entonces, eso es un poquito complicado igualarlo, pero aquí tenemos nuestro manzano. Que por el color y el sabor, al proceso que le dé el chef, le da tres desplemadas para que agarre un sabor similar. ¿Tres desplemadas? Tres desplemadas. Ajá. Y si yo vengo ya desplemado, ¿crees que en la mañana tú... Híjole, le damos la cuarta. Le damos la cuarta. ¡Qué bárbaro! Me gusta un chorro, la musiquita, la ambientación. Pero vayamos de plano con los ceviches. Perfecto. ¿Qué nos vas a traer? Tráete unos tres o cuatro. Vengo con mis amigos también. Perfecto. Miren, si es primera vez que nos visitan y van a comer, podemos traer el clásico bolichera. Que viene con la leche clásica de tigre, viene con pesca del día. Les puedo recomendar el leche de tigre 21, que nosotros le llamamos nuestros ceviches potentes. Porque trae un poco más de potencia en el marinado, no potencia. En el marinado, marinado. El marinado de la leche de tigre se distingue mucho porque lleva pescado molido. En la leche de tigre 21, lleva un poquito más elevado. Más concentrado, digo. Más concentrado, exactamente. Dale, tráeme. ¿Qué más, qué más? O sea, aquí somos bien comelones, Ramón. Ahora, la leche de tigre. ¿Es difícil sacársela al tigre? ¿Entre cuántos lo agarran? Híjole, pues ya depende la fuerza que tenga cada uno, ¿no? Aquí por eso tenemos a nuestros cocineros. ¿Cómo se la sacan, Diego? Eh, les sabe mucho. Ahí al fondue, vemos a mi carnal. Exprimiendo naranja, ¿es para ceviches o para mixología? Para mixología. Aquí algo que nos destaca mucho, por ejemplo, en barra. Todos los jarabes, todo lo que lleve coctelería, todo es fruta natural. No manejamos concentrados. Eso me gusta, eso me gusta. Todo es fruta natural, fresa, la naranja, zarzamora, todo es naturalito. Eso que te garantiza algo sano en tu cuerpo y que disfrutes al momento de estar comiendo. Oye, Ramón, estás perfectamente capacitado en el arte de bolichera 21. ¿Por qué el nombre? ¿Por qué bolichera 21? Bolichera 21. Es una embarcación. Ahí está, lo voy a leer. Una embarcación pesquera peruana que desembarca para traer el mejor producto del Golfo Pacífico Mexicano. Para hermanar con los sabores peruanos. Viva la hermandad y qué mejor que a través de la gastronomía, dos culturas que son tan similares y que incluso también tienen historias hacia atrás, los incas y los aztecas, los mayas y todo lo que conocemos también de Machu Picchu. Qué maravilla que se venga a reflejar en Bolichera 21. Ramón es nuestro mesero el día de hoy, un tipazo que ya vieron cómo los puede instruir en el arte de los ceviches y de la leche de tigre. ¿Nos traes eso y esa mixología? Ok, perfecto. Y te puedo recomendar también cómo entraba. Traigo más. Traigo dinero, Ramón. Traigo mucho dinero. ¿Puedo darle? Dame precio hasta de introducción, pero de verga. Aquí no es tanto el dinero, aquí es que disfrute. Si vienen a vivir la experiencia, imagínense pagar y no disfrutar. No, hay que disfrutar. Costo-beneficio, que sea atractivo y al final, como lo hicimos en Deigo y como lo hicimos con Fast Food, vamos a mostrar la cuenta. Por eso, tráeme todo lo que se te ocurra en cuanto a mixología y en cuanto... Somos uno, dos, tres, cuatro, cinco personas. Hoy tengo algo especial que nos llegó. Aquí nuestra pesca llega diario, diario, diario. Entonces, eso garantiza lo que es la frescura, tanto en vivos, que son nuestras almejas, como en pescados. Bueno, tenemos por ahí un platillo especial que lo hacemos con erizo de mar. Eso nada más llega... ¿Erizo de mar? Erizo de mar. Lengua que le llaman, que es al interior del erizo. Pero, sí hay advertencia de que son sabores muy elevados. Venga. Si están preparados para el paladar. Dice que peores cosas se han llevado a los hicos. Que peores cosas se han llevado a la boca. Y con más olor a pescado. Sobre todo, Isaac, que le gusta bajarse por los chescos. Si quieres mostrarlo, por favor. Pero, Isaac, se ve claramente. Pregunta también. ¿Toda la... ¿Es fresca? ¿Toda la opción de bolichera 21 es fría? Todo es fresco. Qué maravilla. Me gusta comer así. Es fresco. Todo, este... Se prepara al momento, al día. Por eso, luego, muchas veces puede tardar un poquito el alimento. Porque se tiene que concentrar bien en los ceviches, lo que es el marinado de la leche de tigre. Ni te apures, Ramón. Tenemos tiempo de aquí al aeropuerto como quiera. Vamos a probar comida fresca. Y, ojo, si traes alergias, pues indícale inmediatamente antes de no vengas aquí a inflamarte y a sacarnos un susto, por favor. Porque sí pasa con la comida del mar. Una cosa son intoxicaciones, otras alergias. Intoxicaciones, nada. Alergias, sí. Entonces, siempre nos preocupamos si algún ingrediente no consumen, precisamente para evitar un desagrado al momento de estar comiendo, ¿no? Imagínate si el youtuber mexicano más exitoso de la historia le entrara a un lugar cuyos procesos no son los indicados. Jamás veremos que Luisito Comunica esté asociándose con gente que no tiene el know-how de esta industria. Y, sobre todo, cuando se trata de respetar recetas de otro país. Ramón, te dejo que vayas. Déjate caer. No te apures con que si pongo eso... Déjate caer. Ni me preguntes. Ahorita para darle seguimiento. Perfecto. Bienvenidos. Ah, qué chula de plática con el gran Ramón. Por favor, si no te apena la cámara y el micrófono, ¿qué es lo que nos pusiste de botanita, hermano? Ah, mira, este es un... A la madre, yo me amarí. Un camote blanco con una sal de chiles hecho en casa. Una salsa carretillera hecha a base de cuaresmillo rojo. ¿Cuaresmillo? ¿Es un ingrediente peruano? No, es un chile. ¿Es un chile mexicano? Está completamente curado. Es ligeramente picante. Pueden nivelar la intensidad del picor, digamos. Claro. Entonces, este es camote blanco, ¿verdad? Este sí me entra la duda. No sé si a ti, pero ¿de dónde es? De hecho, en casa. O sea, es también un ingrediente mexicano. Ahí es cuando entonces empezamos a abordar la fusión de la que habla. Sí, semichuría, pero la fusión, todo el sabor de Perú, pero con producto mexicano. Eso me gusta. Vamos a probar este camote blanco con chile. Recuérdame, chile. ¿Cuaresmeño de rojo? ¿Cuaresmeño? Sí. Maravilloso. Esto es muy bueno, ¿eh? Así para botanear. ¿Y esto? La tradicional canchita. ¿Es así? O sea, maíz frito. Maíz frito. En inca significa maíz. Y esto es como la palomita antes de nacer. Sí. Es como comernos un feto de una paloma. Es el feto de la paloma. La palomita a punto de nacer también me parece deliciosa. Gracias, hermano. ¿Esto es la pesca del día? Esto es la pesca del día. Esta es venta por kilo. ¿Por kilo? Tenemos el día de hoy robalito y trucha salmonada. ¿Y esta me la pueden hacer un ceviche o...? Sí. De hecho, voy a mandar uno y uno. Ok. Voy a mandar una trucha en una preparación de leche de tigre. Ok. Un tiradito. Ok. Y el robalito te lo voy a mandar a la plancha en una salsa anticuchera. Todos aquí están igual de capacitados, hermano, porque todos traen una información como al dedillo. Parte D, ¿no? Es parte D porque la explicación que dará a todos nuestros clientes les damos para que conozcan y sepan el producto. ¿Son alvejas estas, Diego? Ajá. Esta es pata de mula, sangre roja, y estos son ostiones, y esta es pata de mula, sangre negra. Te puedo recomendar unos ostiones al natural y unos en costra de queso parmosano. ¿Tú ahí...? Lo que creas en formato probete, nosotros lo probamos para transmitirle a la banda que vea el video, pues un poquito de, bueno, intentar transmitirles a qué sabe o cómo me sabe a mí. Esto entonces siempre se lo presentan a la mesa, Diego. Todos los días y a todas las piezas se les presenta. ¿Por qué? Porque tenemos nuestras pizarras que son normáticas. Sí. Pero ahí aparece, mira. Por kilo, 965, trucha. Ya, 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 estamos viendo. Todos los días llega el pescado, se pesa individualmente, se va anotando los pescados que tenemos por... O sea, es diario, antes de abrir ahí el pizarrón se llena. Como por decir, ahorita tenemos un platillo que es que va arriba Perú, que es un plato emblemático, más ahorita por la independencia de Perú, que es esta semana. Ah, entonces el chef lo que hizo es un plato emblemático para su país. Ah, mira, fíjate. Esa está dando solamente de sugerencia esta semana. Esta y parte tal vez de la otra. Celebrando la independencia del Perú y como pueden ver todos en Bolichera 21, saben lo que traen entre manos y lo que te están ofreciendo. Bien, muchísimas gracias y ahorita vemos la presentación final de estos. Leche de tigre, a los amantes de este tipo de gastronomía, pues creo que se les va a antojar mucho cuando vean la leche de tigre y se las voy a dar a mostrar pues en este video. Te presento, este es el cóctel emblemático de Perú. Es un pisco sour. Este es el pisco sour. Pisco sour. ¿Los dos lo componen? Los tres son pisco sour, solamente que son diferentes presentaciones. Ok, platícame de ellas. Este se podría decir que es el pisco sour clásico, tradicional, que lleva el pisco de uva quebranta, uva de limón, farabe natural y va riqueado. Lleva un toque de clara de huevo. ¿Un toque de clara de huevo? Y lleva amargo de angostura, lo que se ve en la parte de arriba. A ver. Y estos dos son una variante, que este es con maracuyá, la misma base, pero con extracto de maracuyá. Ok, sí, sí está elevado el nivel de la percepción de alcohol, digamos. Sí, 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 porque es un destilado. Parecido al mezcal, ¿no? Un poquito, un poquito. Calor este pedo va a estar brutal, ¿no? Sí, ideal. Este, ¿por qué? Porque precisamente... Y también trae licor de uva, perdón. ¿Destilado de uva? Eh, también trae pisco. Pisco, es el... Es el un raja pisco. El pisco, así se llama. Este es un, este, coctel que metimos de temporada, por así llamar, o por fecha especial, pero nosotros, en nuestro coctel, es la misma base del pisco, pero con esencia de chicha. Chicha, ¿es como una raíz, digamos, la chicha, o qué es? No, chicha es un eslote morado originario de Perú. Este también tiene un sabor más orientado a lo dulce, digamos, como para ponérselos en contraste con una macha, con, no sé, lychee, no sé, pero este también tiene un sabor más, no sé, medicinal. Este para mí es el ganador de la mixología. Los tres, los tres son buenísimos. Eh, si no me equivoco, la mexicana sí es patrimonio cultural, la gastronomía mexicana es patrimonio cultural de la UNESCO. La peruana también, ¿verdad? Correcto. La cocina peruana está en los tops a nivel global y hoy estamos descubriendo por qué. Gracias, estimados, y vamos a empezar. Esa es la cerveza. Esa es una cerveza y todavía te falta un cóctel, un cóctel que ese ya viene infusionado con nuestro mixólogo que hace las preparaciones de la casa. Este ya es un cóctel preparado, igual con pisco, pero ya con otros ingredientes. Muy bien, perfecto. Entonces, sí, esta es una cerveza artesanal. ¿Cómo se sirve? Luego también comete uno el error, no se lo ando poniendo en jaque, a lo mejor mi compadre ni sabe cómo se... No, no, no. Pues sí, sí, sabes. Para que no se genere mucha espuma, puedan disfrutar bien el sabor de ella. Esta es una cerveza encenada que también... Su cocina, me imagino, comparte o tiene similitudes. Es fresca. Come uno muy bien, la verdad. También mucho pescado. Correcto. Correcto. También van muy bien. Son cervezas artesanales. Hasta parece jugo de mango, cabrón. Hasta parece jugo de mango, chicotes. Yo no le sé mucho, pero está buena, banda. Y aquí dice, es una pale ale. Ya ven que a ustedes les gusta mucho pegarle a la mamada. Bueno, esto está ideal para ponerse hiperlactante, banda. Es decir, mamado. Este es un Sex and Machu Picchu. Sex and Machu Picchu. Como Sex and the Beach o algo así. Sex and the Beach. Correcto. Hay que hacer... Hay que revolverlo, correcto. Porque en la parte de arriba viene pisco macerado con betabel. ¿Qué? ¿Con betabel? Exacto. Correcto. Voy a mirar entonces de este color. Pues ya saben que el betabel se va a las vías urinarias. No sé cómo funcione, pero nos acordamos. Este coctel viene preparado con el betabel, pisco, un toque de extracto de maracuyá, jugo de limón eureka y un toque de licor francés. Es impecable, banda. Hice un desmadre, eso sí, pero impecable, banda. Este sí, mi favorito de momento. Está muy fresco. No tiene tanto alcohol, ¿verdad? Pues sigue siendo el destilado el que se impone, ¿verdad? Sí. Aquí andamos poniéndonos un pedón ya, porque si le entras a todo y te terminas todas las vías que nos trajeron tú solo, pues sí te vas a salir bien en el enfiestado. Así que compartan. La comida siempre es mejor compartida y qué mejor que con el buen Diego, con el buen Ramón. Que nos están tratando de lujo. Así los van a tratar ustedes. Una de la filosofía de Bolichera 21, tratar a todos por igual. ¿De pronto viene Luisito o no? De vez en cuando. De vez en cuando. De vez en cuando. Pues tienen que cuidar lo que es suyo, ah, también. Acabo. Espero encontrarte un día, Luisito. Te quiero mucho. Lenguas, ¿no? Parecen lenguas de cerdito. Eh, por eso el nombre de lenguas. Oye, ¿se come como un nigiri? Como un nigiri, como tal. Entonces, va a explotar en la boca, se va a sentir el elevado sabor del, de la lengua de erizo o de la carne del erizo. Como te dices, es fuerte. Es muy fuerte. No es para nada desagradable el sabor. No, 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 no. Hay gente que le gusta mucho lo que es el producto de mar. Entonces, cuando prueban el erizo, sienten una experiencia diferente, más elevada. Incluso el sabor se conserva mucho más en... Es para cuando tienes un gusto predilecto por los mariscos. Efectivamente. Para alguien que no le gustan los mariscos, porque a veces, ay, el pulpo sabe muy fuerte, la pata de mula. No es para ustedes. Otros platillos sí, pero este no. Este sí es fuerte. Ese es fuerte. Qué bueno que aclaras eso, Ramón. No, no, ese del principio se les dice, porque está considerado lo que es la lengua de erizo, la carne de erizo como un platillo exótico. Pero muchas veces lo exótico tiene que ser sabores altos, sabores diferentes, sabores que la gente al momento de probar se descontrola, dice... Sí, sí, puede llegar. Esto no es lo que... Exacto, la expectativa era otra. Puede ser que no sea lo que esperaban. ¿Qué tenemos por acá, mi buen Ramón? Del mismo erizo, este, hicimos unas tostadas. De ahí se trata de que el sabor sea un poquito... Esto es erizo, ¿verdad? Menos intenso, claro que sí, es igual de la lengua de erizo. Se busca balancear la intensidad con esto. Exacto, con la cebolla, con el aguacate y la misma tostada. Se logra. Tan elevado. Acá el contacto, digamos, con el erizo sí es, pero esto ya es mucho más amigable. Sí, no, no. Y ahí trae un toquecito de nuestra leche de tigre, que eso también le da suyo. Esto, ¿verdad? Exactamente. Que dices que acá, por ejemplo, esta es con potencia nivel 21. Vean, ahí se ven si haces el zoom o si se puede apreciar, pues el pescado macerado, molido prácticamente. Esta tostada, banda, es tope. Muy buena. Además, ¿verdad? No le afecta tanto la leche de tigre, no se aguada. Exactamente. Tiene siendo crujiente, que es lo que me gusta. Esa es la idea, ajá. Claro, que debe, la que debe detonar más. No me malinterpreten. Esto es delicioso, ¿verdad? Una auténtica delicia. Pero es fuerte, ¿sabes? Muy fuerte. Además, hay que tener un paladar un poquito ya más educado. No educado, no es la palabra. Experimentado. Me comentaba un señor, ¿no? Que debe ser muy educado lo que es a consumir mariscos de diferentes tipos. Porque así como hay comida exótica de tierra, también de mar hay comida exótica. Claro. Entonces, lo exótico que es sabores diferentes, fuertes. Y que los puedan degustar de la misma manera que podrían degustar cualquier tipo de pesca. No se me ande sordeando. Chicotes, que es un gran amigo, Jorge. Lo quiero muchísimo, lo queremos muchísimo, la neta. Los que lo conocemos. Tiene una birria, ¿los fines de semana? Sábado y domingo. Sábado y domingo, banda. Ahí en la colonia. Dile a la banda, invita a la banda, por favor. Están cordialmente invitados a probar la birria de res, el Pelonchas. En la avenida Tesozomo, número 73, Colonia La Preciosa. Servidor los va a atender. Vayan a degustar unas quesavirrias, birriamen. Todo lo derivado de la birria. Con todo gusto estamos para atenderlos. Cuando gusten. Para chuparse los huevos. También. Ahora sí, Ramón. Perdón, ya llegó la gente. Ahora sí, para que vean que aquí ya se ponen hora pico. ¿Qué estamos viendo aquí, Ramón? ¿Acá estamos viendo unos hostiones o qué son? Sí. Todo bien, táteladio. Agárralo así como un micropinito, compadre. Estos son unos hostiones. Es hostión y ya vienen con una costra de queso parmesano. Ok. ¿Qué le pongo? ¿Un limoncito? Si gustas le puedes poner un... ¿Fuerte también esto? Voy a probar. ¿Esta se llama almeja o...? Un hostión. Un hostión. Perdón. ¿Cuál es la diferencia entre un hostión y una almeja? La almeja trae... Son conchas ya más grandes. Más grandes. La carne o... El molusco. Sí. Gran, gran sabor, banda, como entrada. Se lo recomiendo mucho estos hostiones. ¿Hostiones qué se llama? Es hostiones gigas en una costra de queso parmesano. Muy bien esto, muy bien esto, banda. Vamos muy bien en este recorrido. Platícame un poquito de este... Este es el platillo que te comentaba. Sambler, digamos. Traemos una causa, que es esta. Viene formada de... Papa, aguacate. Lleva un huevo duro rallado en la parte de arriba. Y viene cerrada con papa. Y una salsa cevichera de chile manzano. Se le hace así como un... Exacto. Esto me dijiste entonces es un causa. Es causa. Es causa de pollo. Y no me va a causar nada. Esta brocheta... Esta brocheta es también tradicional de Perú. Se conoce como anticucho de corazón de re. Anticucho de corazón de re. Correcto. El corte va a la plancha y luego pasa a las brasas. Con una salsa anticuchera. Esa... Parecido a una cecina o a un bistec o algo. Posiblemente es corazón. Mi metedal es corazón de re, pero muy bueno. ¿Esquites? Sí, esquites... Así como están. También los esquites muy, muy buenos. Oye, qué bárbaro que están trayendo allá. Que ya no traigan nada, digo, porque esto va a valer madre. Esto que tengo aquí, ¿qué es? Esta es una croquetita, plátano macho, con un toque de queso gouda. Delicioso. Plátano macho con queso gouda. Esto que vemos aquí es una empanada. Es una papa rellena. ¿Papa rellena? Papa rellena. Se ve muy interesante. Y al final está capeada con algo, como freída. Va frita. Hacen la masa, va frita. Es el toque que le da. Buenísimo, buenísimo esto, ¿eh? ¿Camote? Abajo camote, arriba es chicharrón de pork belly. Pero primero vayamos por el camote. Camote. Yo no soy muy fan, es papa dulce, ya sabemos. Es bueno. Sabe a camote y muy bien preparado, pero a mí el camote no me gusta. ¿Esta es la panceta? Correcto. ¿En qué término está o está como? Va crocante. ¿Crocante? Va crocante por fuera. Si es de su agrado, lo dejamos en carta. ¿Es un sampler o...? Es un piqueo arriba Perú. Piqueo, piqueo. Así nos lo trajeron. Los hostiones también. Queso parmesano. Recuerden que el queso parmesano tiene un sabor fuerte. Y vamos a ir sobre los pescados. Diego, ¿qué estamos viendo aquí? Aquí lo que estamos viendo es nuestro pescado, que en este caso fue una trucha. Es la carne y con la piel hacen un chicharrón. Yo te recomiendo, perdón, que lo comas con cuchara. ¿Para qué? El consejo de Diego es muy práctico, porque esto es lo que quieres. Esto es lo que Diego... Claro. Agarrar pescado y la leche de tigre. Este fue. Esto es a lo que deben de venir. Digo, todo ha estado genial, pero esto es a lo que debe de venir la banda. Vamos a entrarle. Este también, me imagino, es maíz. Maíz como para... Es igual de maíz, de... Chicharroncito también de la misma. Grano de maíz, también delicioso. Camote. Y esto también, que ya con la leche de tigre es comestible y sabe buenísimo. Es como una ensalada, ¿no? Correcto. Banda, este está haciendo el platillo que tienen imperativamente que pedir. Y estos dos que acaban de llegar, es de la misma trucha, del mismo pescado. Solamente que están preparados en diferente preparación. Son unos tiraditos. Ok. El de allá es con una leche de tigre de mango. Leche de tigre de mango. Mango. Y esta es una salsa marisquera. Híjole, este de mango. ¿Yo puedo pedir cualquier pescador en esta salsa? Correcto. Hacemos las preparaciones. Perdón. Esta es una salsa que apenas estamos implementando. ¿Qué ellos se ven aquí? Pensé que era pimiento, hijo de la chingada. ¿Qué es habanero? El habanero. Agua. Aumenté. Pensé que era pimiento, hijo. Vamos a ver. Esta, diferente a esta, ¿verdad? Totalmente. Vamos a ver. Peruana y de Ensenada baja caliente. Una lager dorada con 4.8% de alcohol. Híjole, pero más sabrosa que esta con todo respeto para mis amigos de Ensenada. No quiero saber lo que Luisito sintió cuando probó por primera vez la comida peruana y decidió, desde la vez que la probó hasta la fecha que tiene este emprendimiento, me imagino que fue marcado por esta comida en banda del pescado. La clave es el pescado fresco. Todo está muy bueno, pero la leche de tigre. Ay, Dios de mi vida. Ahorita vamos a presentar un robalo en una salsa anticuchera. Este es un robalo que cocinamos a la plancha, terminamos a las brasas. Viene con su salsa anticuchera, que es a base de guajillo. Lleva un toque de chimichurri, ajo y el carbón aromatiza lo que es la carne, las salsas. Imprena entonces al momento de que ustedes comen el cacho de filete, tanto la parte de arriba como la parte de abajo está impregnada de sabores, nada se queda en blanco. Y esto... En este caso, esa es nuestra representación peruana. ¿Esto que vemos acá, Diego? Es acompañado de papas bravas. Ok. Son papas fritas con aderezo. Hijos de la fregalla. No va a haber cantidad de gente para acabarnos, pero me interesa eso. ¿Qué es eso también? Son la pata de mula. Al 200% fresco. Una es la de la pata de mula negra y la pata de mula roja. Correcto. Le voy a entrar así. ¿Qué es eso? Pues oficialmente a mí todo me gustó. Y me queda poquito espacio para decirles cómo sabe. ¿Este cómo se pide? Pesca del día, robalo, en la salsa... Una salsa anticuchera, que es a base de guajillo. Un toque de chimichurri, acabado las grasas. Entonces, no siempre se puede encontrar robalo. Luego tenemos lenguado, tenemos cabrilla, tenemos blanca. Y así es, Ramón. Un sabor también muy especial. La salsa es, creo que, junto con la calidad del pescado, hacen que sea un buen bocado. Este para unas cuatro personas. Como pueden ver, acá nosotros, bueno, fuimos muy consentidos. Los platos, los platillos son abundantes. Entonces, por ejemplo, una trucha y un pescado y unos ostioncitos para cuatro o cinco personas, más que suficiente. Y ya veremos cómo viene la cuenta, pero lo que venga. Si es de esta calidad y así de rico, pues venga. Me falta. Tengo que hablar de todo. Estas son unas papas bravas. ¿Vienen calientes? Ahora el problemón es cómo acabárnoslo, por lo que vamos a apagar las cámaras y ponernos a intentar chingarle, porque se... Gracias. Gracias, gracias. Como quiera ahorita ver si alguna mesa, por ejemplo, esta... ¿Les puedes llevar a estos, Diego? Cortesía de nosotros. Están intactos. Yo creo que los van a valorar. ¿Puedes llevarles eso, cortesía de nosotros? Vamos a ver qué dicen, Ramos, si los aceptan. Ya nos llenamos, cortesía de nosotros. Ojalá les guste. Es pata de mula. Está intacta. Está intacta, hermano. Está intacta. No le digas que no. No le hemos hecho nada, pero... Ya está. Miren, y también... Miren, carnales, perdón la interrupción. Sé que es invasivo ir a una comida, pero no sé si ya pidieron, pero nos trajeron de más. Está buenísimo y no me gustaría que se fuera, pues, a un vagabundo que no tiene un paladar tan adelantado como para reconocer la calidad de estos productos. Me aceptarían también el robalo. No le hicimos nada. Nomás con cuchara no tiene nada. Por favor, ¿ya habían pedido qué, carnal? Sí, pedimos un robalo y una trucha. Ah, su madre. O sea, ya traen robalo y trucha o se lo daremos a alguien. Vamos con el don a ver si nos los acepta. Jefe, ya pidió. Jefe, no pida. No pida, no pida. En verdad, no quiero yo desperdiciar esto, pero nos sirvieron mucho de todo y esto literal está completo, está calientito todavía. Es un robalo en salsa anticuchera. ¿Se lo queda, jefe? Y ya nomás pida. Decide ella. Por favor. Por favor, usted pídelo. Déjelo aquí, es un robalo. Quédeselo y no le diga que no. Sí, muchísimo. ¿Va, bochita? Pero si no hay alguien en casa, bueno, vamos a la mesa ya, entonces. Cuídese, jefe. No, acá ya traen comida, chingas. No, pues nos lo vas a tener que poner para llevar, carnal. Pues también es que somos cuatro, ya nos atragantamos de todo. Vemos a quién se lo regalamos ahorita. Ah, su madre, banda. Esta es la versión leche de tigre, versión 21. Acuérdense que hablábamos de los concentrados que tiene una leche de tigre. Esta es de la casa. Tiene, ¿qué es? Pulpo lo de arriba. Chicharrón de calamar. Chicharrón de calamar. Con los habaneros. Lo que es muy importante es que... Mucho cuidado. Y vamos a probar la leche de tigre nivel 21. Esta también es para conocedores de la leche de tigre. Una buena porción. Esta para que haga un comparativo con la leche de tigre. Debe de ser más ligera la boca. Totalmente. Puede notar que gran experiencia gastronómica. Gracias a toda la gente de Bolichera 21 que nos ha tratado de maravilla. Y gracias a ti, Luisito. Porque sin ti, la verdad, sería una cevichería más. Así nos despedimos, banda. Prácticamente de aquí al aeropuerto. Queríamos venir a mostrarles un emprendimiento más del youtuber más exitoso que tiene este país. Y esperamos haberles llevado a cabo el testimonio como es. Real, genuino. Ya saben que yo exagero. Siempre vengo bien grifo. Entonces todo me gusta. Ya saben que yo así soy. Si me conocen, saben que todo lo que me va gustando tal vez lo magnifico. Pero dense la vuelta y comprueben ustedes si esto sabe igual de rico que como lo describí. Hasta la próxima por un vlog más. Pero conmigo, no se pierdan. ¡A chinga! Ahí nos vemos pronto, ya.